Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos una vez más con Gabriela Zadagni, ella es referente de Educarte Familia. Estamos más que agradecidos, es un privilegio que ella pueda acompañarnos en nuestra plataforma online, nuestra plataforma educativa virtual en línea, así que bueno, contanos Gabriela, ¿en qué consiste el curso de formación que estás brindando? Bueno, te cuento en qué consiste este curso, la verdad que es maravilloso, hemos trabajado mucho, tiene mucho contenido, es muy completo y está pensado estratégicamente a lo largo de los tres módulos para profesionales, para acompañar a profesionales y para acompañar a las familias. Vas a aprender qué es la alimentación saludable, cómo aprenden a comer los niños desde el nacimiento, vas a tener herramientas prácticas y también mucha teoría para poder resolver el día a día y si trabajas con niños y acompañas niños desde ambientes educativos hasta ambientes de salud, es vital en este momento que estamos viviendo de epidemia de obesidad poder contar con herramientas para acompañar y acompañar desde una mirada muy interesante que es la que se plantea en el curso. El curso tiene una correlatividad teórica en los tres módulos, pero está pensado para que lo puedas tomar individualmente cada uno. Tienen información muy valiosa como PDFs, con recetas, con información teórica, libros, lecturas sugeridas, bibliografía, están súper completos, estoy muy orgullosa de este curso y tiene herramientas y tiene información muy práctica para el día a día. Buenísimo, Gabriela. La verdad que, bueno, fui parte del curso, en lo que fue, digamos, cada sesión, cada webinar que está grabado, un material que realmente vale la pena, es una oportunidad, así que, bueno, los invitamos a que se suscriban a la página educartefamilia.com y que puedan acceder desde escribirnos, las consultas y todo tipo de información será brindado a través de nuestro mail, pueden escribirnos educarte.familia.gmail.com Gracias a todos los que ya se están comunicando, nos están escribiendo, y para los que están en el exterior, por supuesto que también nos invitamos a que nos puedan, puedan ser parte de la comunidad, ¿sí? De Educarte Familia, los saluda, y bueno, Gabriela, nos estamos viendo pronto. Gracias a todos por confiar.